La mía 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 ¿Qué más ves? ¿Qué más ves? ¿Todo bien, mi hermanito? ¿Cómo estás? Estamos bien, bro Ustedes ¿Qué? La cuarentena como que te está tratando como bien Bueno, pero usted sabe que uno imagínese No queda más nada que cuidarse y cositas ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios, usted sabe, tranquilo Por la gracia de Dios ¿Estás en casa ahora? Realmente no, realmente estoy en Florida ¿Te quedaste en el campamento de Los Yankees? Estoy por aquí, sí, cerca No estoy en el hotel, pero me estoy quedando cerca ¿Tú sabes que Severino está por ahí abajo escribiendo? Severino es mío Severino es mío, él siempre está activo Me gusta de él, que él siempre está activo con uno Sí, bueno, bueno Frederick, mi hermano Sí Naciste el 27 de octubre del año 1997 Perfectamente, efectivamente ¿En qué lugar naces? ¿En qué lugar te crías? ¿Tus inicios en el béisbol y demás? Bueno, yo nazco en Buenos Aires de Herrera Buenos Aires de Herrera Buenos Aires de Herrera Sí, me quedo ahí, o sea, vivimos ahí hasta que ya vengo como básicamente A los 10 años A los 10 años me mudé un lugar que se llama Batey Bienvenido En el Batey Bienvenido es donde yo me crío toda mi vida Donde comienza mi carrera como deportista realmente Sí, realmente ahí es que me crío Entonces, ¿cómo tú eras en el barrio cuando niño y adolescente y demás? ¿Qué le digo? Yo en realidad en mi niñez puedo decir que fue un niño muy tímido Yo era muy tímido, realmente, bastante tímido, muy inteligente Era excelente estudiante, de hecho, obtuve como siete o ocho reconocimientos de estudiante meritorio Y nada, tímido, no salía de mi casa, siempre paraba estudiando, siempre paraba jugando y eso Pero en mi casa, ¿tú me entiendes? Nunca salía de la casa O sea que tú, en cuanto a los estudios, tú siempre fuiste muy destacado, o has sido muy destacado Sí, sí, realmente, realmente yo era muy buen estudiante Yo era muy aplicado, de hecho, fui una vez también a un congreso Que hicieron en representación del distrito 51 Y fui en representación de mi distrito como estudiante más inteligente Y de verdad yo era muy buen estudiante Y tus inicios en el béisbol, ¿cómo se dieron tus inicios en el béisbol? Bueno, ¿qué te digo? Mi distrito en el béisbol, realmente, yo te lo agradezco a una persona Que se llama Juli El nombre de él es Darionel, pero él se llama Luis Juli en el barrio Nosotros resté mudados, como te comenté ahorita Él fue a mi casa, soy amigo de mis padres Y él era el entrenador, y le dijo a mis padres Miren, porque yo era gordito cuando era chiquito, yo era gordito, gordito Y dijo, miren, manden al gordo y a Giffel, que Giffel es mi hermano, mándenlo para el play Para entrenarlo Y ahí comenzó el play, tú sabes, comenzó a pascarlo con el béisbol Y ahí fue realmente donde ocurrió la carrera como deportivo Tranquilo, que estoy en vivo Ya estoy en vivo Ya te sabes Ya sabes, es una bollicita que fuera heavy Ahí fue donde el entrenador pudo ver en ti el talento y demás ¿Qué te digo? Yo anduve varios programas, realmente Yo era chiquito Yo era chiquito, ya A la edad de 13 años, más o menos, 12 años, 12, 13 años Yo practicaba don de banana, no sé si tú conoces a don de banana Si uno escucha los bananas Yo practiqué ahí por un tiempo Luego Hubo un señor que de verdad que le agradezco mucho Se llama Rafael de León Batata Que él fue realidad, quien vio en mí Lo que muchas personas no veían En el barrio sí la gente confiaba en mí Los entrenadores del barrio confiaban en mí Pero Rafael de León fue quien vio en mí más allá Él fue quien me dio el empujón Quien me dijo, mira, tú puedes ser pelotero profesional Tú tienes talento, ¿entiendes? Lo único que tenía una limitación que era el tamaño, ¿entiendes? Pero él vio en mí lo que mucha gente no veía realmente Tú, cuando él ve el talento en ti ¿A qué edad tú agarraste tu primer guante? Tu primera pelota, tu primer bate ¿A qué edad tú lo tomaste? O que te hicieron ese regalo Mi primer bate realmente Tú sabes que en República Dominicana Eso es lo primero que le regalan a uno Lo primero rey que le regalan a un niño Es un bate de una pelota de plástico Pero yo comencé a jugar así en liguita y eso Fue como a los seis años realmente Si no me equivoco A los seis años A los seis años, sí A los seis años fue donde empezó mi carrera como deportista realmente Tú me dices que tú eras un poquito pequeño Sí Mientras tú ibas al play que tú fuiste practicando Que ya tú ibas alcanzando una edad mucho más avanzada ¿Tú no sentiste menos presa de la persona en cuanto a tu tamaño y demás? Sí hermano, tú sabes que eso es algo que no te lo puedo decir Te lo pueden decir muchos peloteros que llegan pequeños Tú sabes que cuando llega un tipo grande, que no es culpa del pelotero Cuando llega un tipo grande y llega uno pequeño El que van a ponerle más atención al tipo grande Porque supuestamente tiene más proyección Eso es lo que dicen Y me decía mucha gente No, que tú eres muy pequeño Que tú eres bueno, pero no sabemos si tú vas a crecer Me dejaban de último en todo, ¿me entiendes? Pero yo soy de las personas que piensan que Que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿me entiendes? Y el momento de Dios es perfecto El tiempo de Dios es perfecto Y él Él realmente tenía Su tiempo y su momento perfecto preparado para mí, ¿me entiendes? Yo tranquilo, seguía trabajando duro Sin importar que la gente me decía que tú eres chiquito Porque si te pones a escuchar ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Te vas a desanimar Yo... No le paraba eso y seguía trabajando duro, imagínate Uno siempre quería una meta Y trataba de alcanzar una meta Como de lugar ¿Y tus padres? ¿Cómo tú te manejaste En cuanto a la ayuda de tus padres Lo económico para el play y demás? Bueno, te voy a decir la verdad, mi hermano Nosotros somos una familia que nosotros éramos pobrecitos, pobrecitos Mi papá Siempre trabajaron mis padres para Para darme lo que yo necesitaba dentro de lo que cabe ¿Tú me entiendes? Dentro de una familia humilde Ellos trabajaban para darme lo que yo necesitaba Pero tú sabes que Que el mundo de los deportes Es algo que es caro Los deportivos son caros, ¿me entiendes? Y habían Muchas cosas que ellos no podían dar realmente Pero ellos hacían lo posible Ellos hacían lo posible Porque mi padre estaba plantado conmigo ahí apoyándome Eh... De una manera u otra, ¿me entiendes? Ellos siempre han estado ahí Y... Lo principal realmente Que yo le agradezco a Dios Por lo padre que me dio Es que mi mamá siempre me ha apoyado en oración ¿Entiendes? En oración Que yo pienso que... Que ese fue el apoyo más grande que ya me pudo dar Porque... Eh... Yo pienso que eso fue lo principal Y lo que me ayudó A alcanzar la primera meta O sea... Tú dices que tu mamá Ayudándote en la oración Quiere decir que... Tú y tu familia son creyentes en Dios Bueno, mi hermano ¿Qué te digo? Yo no sé ni cómo explicar realmente eso Porque es algo que yo... A veces... Yo mejor me lo... Me lo... Me lo conservo, ¿me entiendes? Porque es algo que mi familia Dios ha manifestado de una manera que eso es increíble Que nosotros... Nosotros somos demasiado creyentes Eh... Siempre vivimos orando Siempre vivimos buscando de Dios, ¿me entiendes? Y sabemos que Dios es el centro de esto Que Dios no es posible realmente Amén, amén Frederic... Llegas... A la edad ya donde... Todo pelotero... Es vigilado... Por los scouts... Por los managers... Para los tryouts... Ajá... ¿A qué edad... Empiezan a... A ver en ti... Ese talento que tú tienes? O sea... ¿A qué edad empiezan a meterte como a los tryouts? Y así demás... Bueno, mi hermano... Mi primer tryout... Yo lo hice... Recuerdo con catorce años... Catorce años... Catorce años... Porque yo... Independientemente de mi altura... Yo siempre tenía una habilidad... Que eso fue Dios que me lo dio... Y que yo... Yo soy un buen bateador... ¿Me entiendes? Yo... Cuando tenía mi edad... Yo siempre salía... Ante lo... Ante la competencia que tenía de mi edad... Por mi bate... Que era lo único que tenía en ese momento... Yo siempre salía realmente... Y... Realmente a los catorce años... Fue que... Que yo comencé ya... Que por el cabo comenzaron a verme... Y a decir... Él tiene talento... Él puede batear... Tú sabes... Él puede batear la recta... Y... Y... Exacto... A esa edad fue más o menos... Que yo comencé ya... ¿Te llevaron en algún momento... Para alguna pensión? Tú... Sí, claro... Claro... Yo... De hecho... Desde los trece años... Estoy en una pensión... Desde los trece años... Estaba en una pensión... Por eso... Tú sabes que... Tú sabes que uno tiene que madurar... Antes de la cuenta... Porque... Uno niño... Con trece años... Y tú sabes... Tienes que dejar tu casa... Tienes que dejar tus padres... Que nunca va a ser lo mismo... Para... Para tu irte a una pensión... Realmente... Tienes que madurar... Y yo desde los trece años... Estoy en una pensión... Desde los trece... Mientras estás en la pensión... Cuéntanos... Una anécdota... Que... Que tú recuerdas... De la pensión... Y qué apodo te pusieron en la misma... Guau... Una anécdota... ¿Qué te puedo decir? Es que son tantas cosas... Mi hermano... Que... Que... Uno en verdad... Mira... Lo que... Te puedo contar de la pensión... Que pasó en la pensión... Es que... Nosotros teníamos... Nosotros teníamos... Uno de los entrenadores... Uno de los entrenadores... ¿Tú me entiendes? De los entrenadores... Que... Él era medio... Tú sabes... Medio... Medio rabia... Medio cosa... Y... Y él saltaba con una cosa... De ahí a ahí... Así... Yo no sé... Una cosa rara... Y a nosotros... En la pensión... Todos los días... Nos hacían unos... Chocolate de desayuno... ¿Entiendes? Todos los días... Chocolate de desayuno... ¡Oh! Y un día... Nosotros estamos viendo ahí... Esperando chocolate... Tú sabes... Y llega el entrenador... Como con cuatro huevos... Y nosotros... ¿Qué va a hacer con estos huevos este hombre? ¿Qué va a hacer este hombre con estos huevos? Cuando vemos al entrenador... Que mete esos huevos en el chocolate adentro... ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó, Marante? No... Que esos huevos se van a hervir ahí... ¿Cómo que se van a hervir los huevos ahí... Dentro de chocolate? Y ya tú sabes... Huevo... Huevo con chocolate... Un desorden... Un huevo de que alvía adentro de un chocolate... Ya tú sabes... ¿Qué apodo te pusieron en la pensión? Cabezón... ¿Cabezón? Cabezón... Me decían cabezón... Y me decían enano... Me decían cabezón... ¿Tú estás viendo por qué? ¿Verdad? Por aquí está... Daniel Ramos... Está escribiendo por aquí abajo... Yo tengo una... Una pregunta... Que Daniel Ramos ha puesto por ahí... Daniel Ramos es mi hermano... Realmente... Mi hermano Daniel Ramos... Realmente... La menor SRD... Página hermana... Dirigida por Madel Cabrero... Es una pregunta... ¿A qué edad firmaste? Yo firmé realmente a los 16 años... Julio Odo... Dometí a todos... Justamente con... 16 años... Como ese... 17 años... Revolviste a él... ¿Cuántos estrellados... Tú le hiciste a los Yankees? Ay... Dios mío... Dios mío... Llegó mi hermana... Un saludo a mi hermano... Y para todos... Los televidentes... Que están ahí... Saludos... Saludos... 30 años... 30 años... 30 años... 30 años... A los Yankees nada más... 30 años... Solamente a los Yankees... Y yo decía... Que eso no lo sabe nadie... Pero lo voy a declarar... Yo decía... Dios mío... Yo lo voy a hacer mal... Para que los Yankees no me firmen... Para que los Yankees no te firmen... Para que los Yankees no me firmen... Yo no quería firmar con los Yankees... Y te puedo decir... Que hasta ahora... Es una de las mejores bendiciones... Que ha pasado en mi vida... Firmar con los Yankees... Firmar con los Yankees... Es lo mejor que me ha pasado... Una de las mejores cosas... Que ha pasado en mi vida... Realmente ha sido... Firmar con los Yankees... Tú... Cuando... Ya luego... Cuando tú tienes... Que llegas a la firma... A los 16 años... Tú dices que tú no querías... Firmar con los Yankees... Con X razón... Pero... Cuéntanos un poco... ¿Por qué tú no querías firmar con los Yankees? Tú sabes que nosotros tenemos un mito... Nosotros no... Porque yo no conocía... Las personas tienen un mito... Que dicen que los Yankees... Es una organización difícil... Que los Yankees... Es una organización estricta... Que los Yankees... Es muy difícil... Porque tiene mucho... Que es una organización... De mucho nombre... ¿Me entiendes? Y... Y yo me tenía eso en mi cabeza... Y yo como que decía... Si yo firmo con los Yankees... Yo no voy a caminar... Si yo firmo con los Yankees... Yo no voy a pasar de verano... Si yo firmo con los Yankees... Yo no voy a salir de liga... Tú me entiendes... Y tenía eso en mi cabeza... Pero... Es como... Hay un dicho que dice... El que no sabe... El que no ve... ¿Entiendes? Yo me puse... Yo dije que no quería firmar con los Yankees... Y te voy a decir la verdad... No tengo como agradecerle a Dios... Por haberme permitido... Pertenecer a los organizaciones... ¿Cómo se da lo de la firma con los Yankees? Tú tienes que contarnos esa partecita... Porque tú dices que no... Pero luego sí... Firma con los Yankees... Cuéntame esa parte... Eh... Como te dije... Yo... Hice muchísimo trayao con los Yankees... ¿Qué pasa? El último trayao... Pero fue un fin de semana... Viernes, sábado y domingo... El viernes yo no fui... El sábado... Fui el sábado y el domingo... El sábado... Yo fui a ese trayao normal... Me dejaron de último... Para el último grupo... ¿Qué pasa? Que me dejan de último... Pero cuando me ponen a batir... Me toman de líneas heavy... Pam, pam, pam... Y mi pin va bien... Pam... Me toman de líneas... Los piches heavy... En... En BP Live... El jefe dice... Yo lo quiero ver de nuevo... Tráiganmelo mañana... Domingo... Pueblo yo... 15 de diciembre... Del 2003... Y... Me dicen... Tráiganmelo mañana... Cuando llega mañana... Vamos para allá... El jefe dice... Métalo en el segundo grupo... El jefe jefe... Te estoy hablando del jefe que firma... En el segundo grupo... ¿Qué pasa? Que todo el mundo estaba cogiendo tres turnos... Y salía... Todo el mundo estaba cogiendo tres turnos... Y salía... Él me meten en el segundo grupo... Comienzo a batir... Primer turno en línea para el medio... Segundo turno en línea para el gato... Tercer turno en línea para el gato... Me dice el jefe... Quédate ahí hasta que te haga... Así que va a tener que te haga... ¿Supiste? Que yo cogí ese turno... Y fueron ocho líneas... Porque nunca me hice dado... De ocho a ocho... De ocho a ocho... Y ya tú sabes... Ahí fue... Ese fue el momento... En que ellos se convencieron... De que yo sí tenía talento... Y que yo podía ser un pelotero profesional... Y comenzaron a felicitarme... Tú me entiendes... De felicitar... De considerarme un yankee... Y usted es un yankee... Llama a tu familia... Y fue algo demasiado emocionante... Realmente... Yo no hallaba qué hacer... Para no hablar de mentira... De tu familia... ¿Cuál fue la primera persona... Que le diste la noticia... Cuando te fundaron? ¿Qué te digo? Creo... Que fue mi mamá a loco... A mi mamá... ¿Tu mamá? Pero... Pero recuerdo yo como ahora... Sí... Fue mi mamá... Recuerdo como ahora... A mi mamá... Hace como... 12 años... 10 años... Hice una gravedad del corazón... Y yo tenía... Miedo de decirle... Yo no quería decirle a mi mamá... ¿Por qué no quería decirle a mi mamá? Porque yo decía... Y si yo le digo esa noticia a mi mamá... Y de la alegría... Le pasa algo... Yo no quería decirle... Y yo le dije... Mami mire... Siéntese... ¿Está sentado? Sí... Tengo que decirle algo... ¿Es malo? Me dice malo... Le digo yo... No es malo... ¿Qué pasó? Me firmaron lo llamo... Ya tú sabes... Mi mamá se puso contentísima... Después llamé a mi hermano... Le dije a mi hermano... Le dije a mi papá... Le dije a mi papá... Todo el mundo... Ya tú sabes... Y me acuerdo como ahora... Que lo primero que mi mamá me dijo... Cuando yo le di la noticia... Fue mi hijo... Ahora te desrodillo... Y dale gracias a Dios... Que si no ofreció por él... Tú no hubieras llegado ahí... Tú no hubieras logrado esa meta... Amén... 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 Ya luego se concretiza tu firma... Tú dices que tu firma... Julio 2, 2014... Sí... Am... Tu primer año como profesional... En Liga de Verano fue 2015... Sí... 2015... ¿Cómo... ¿Cómo tú consideras que eso fue... Que fue en ese 2015? Disparaste creo que tres honrones... Tres honrones... Sí... Batía... Tres honrones... Dos cincuenta y seis... Un pro de promedio... Dos cincuenta y seis... En cincuenta y siete juegos... Sí... Te voy a decir la verdad... A veces... A veces... El que no sabe mucho de... No tiene mucho conocimiento del béisbol... Ve dos cincuenta y seis de promedio... Dice... Guau... Pero... No le fue mal... Pero no le fue muy bien... Realmente... Es un promedio... Un promedio decente... Exacto... Realmente yo considero que ese año fue... Un año excelente... ¿Sabe por qué? Porque... Usted no sabe que los Yankees toman mucho... Mucho en cuenta la calidad de contacto... Sí... Claro... Calidad de contacto... Ellos dicen... Hateado... Pero dale duro a la bola... ¿Vale? Esto en vivo... Dale duro a la bola... Dale... Dale bien a la bola... Dale bien a la bola... Hateado... Pero dale bien a la bola... Y yo... Ese año realmente... Tuvo un porcentaje muy alto de buenos contactos... Le daba muy bien a la bola... Siempre hacía buenos contactos... ¿Tú me entiendes? Jugué buena después de año... Bueno... Me robé... Yo creo que ese fue el año que me va a hacer que me robé... Si no me equivoco... ¿Cuánta base tú recuerdas que te robaste? Me robé como 17, 18... ¿17, 18? Sí... Y... 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 Siempre hacía los contactos... Y realmente... Tú dices... Pero cuando tú te ponías... De la calidad de contacto que yo... Que yo tenía... Era... Era una cosa increíble... Porque la... La mayoría de contactos eran contactos sólidos... Tú sabes que... En la estadística de última generación... En la sabermetría... Que se está trabajando en el último tiempo en el béisbol... Dice que si... Un pelotero... Tiene X cantidad de contactos duros... Ellos... En el margen de la computadora... Pueden visualizar cuáles iban de hits... Pero que... Por la defensa lo ha parado en the outs... Exacto... En tu promedio de bateos... En el promedio de bateos de los Yankees... No el tuyo... Para ellos tú bateaste un... Un 290... Un 300... Para ellos... Efectivamente... Efectivamente... Para ellos eso fue un promedio por ahí... El tiso... Porque ellos... Como tú dices... Ellos saben... Ellos pueden calcular eso... Claro... Ellos ven como tú le das duro a la pelota... Salen mucho batazo de frente... Muchos también que te cargan la defensa también... Hacia tu banda... Exacto... Así mismo es... Esa es la realidad... Que mucha gente no sabe... No... Muchas personas no manejan eso... Ah... Frederick... Termina el año 2015... Sí... Tu primer año que viajas a Estados Unidos... 2016... Sí... Viajas a Extender de una vez a Estados Unidos... Sí... A Extender... ¿Cuál fue la primera liga que jugaste? Eh... La primera liga que jugué fue la Rookie... La Rookie de Díaz... Exacto... Rookie de Díaz... Eh... Como tú... Como tú acabas de... Ah... Voy a Extender... Tengo una buena... Extender de training... Tú sabes que el primer año de uno... Aunque una liga... Una liga... Una liga... ¿Cómo te digo? Una liga bajita... Es un nivel bajito... Pero es tu primer año en Estados Unidos... Tú te encuentras como que tú estás ya jugando otro juego... ¿Tú sabes? Como que tú estás en otro nivel... ¿En otro nivel? Solamente... Gracias a Dios... Me va... Me va muy bien en Extender... Eh... Voy a la liga... Justamente en la liga... Increíblemente... Bateo lo mismo 256 que batí en verano... Lo mismo también... 256... Y creo que di tres honrones también... Si no me equivoco... Sí... Dice... Dice tres honrones también... Sí... Creo que doy tres honrones también... Y 253... 256 de nuevo... Pero el mismo problema... Lo mismo... O sea... Exactamente lo mismo... Mucho bueno... Matazo de frente... Mucho bueno... Pero para para... Tú sabes... Y eso... Y gracias a Dios... Como te digo... Las organizaciones a las que yo pertenezco... Toman... 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 Con esta... Ah... ¿Qué diferencia hay... Entre el béisbol de liga de verano... Tú sabes que es para los novatos... Sí... Hacia el béisbol... Que se juega aún mucho más avanzado... De Estados Unidos... Y la cultura también... ¿Cómo... ¿Cómo tú la... La diferencia? Bueno... Eh... Te voy a responder una pregunta... Por antes de por a otra... Eh... La desherencia del béisbol... Es que... En la liga de verano... Como tú dices... Es como... Más... Un poquito... Se ven más cosas... Que... 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 Básicas... Que uno... Que uno... Que... Que... Eh... Como... Béis... Rúning... Cosas de defensa... Que uno tiene una base... Que no tiene que retirar... Son fundamentos de juego... ¿Entiendes? Cuando tú vas avanzando de nivel... Ya... Tú ves que... Los fundamentos te van a hacer mejor... Tú me entiendes... Eh... El béisbolín se va mejorando... Se hacen menos errores... Tú sabes... Los infilters son mejores... ¿Qué te quiero decir con qué son mejores? Que por ejemplo... En verano tuve un blooper... Y quizás puede que caigan... Mientras tú vas subiendo de nivel... Es más difícil que caigan los blooper... ¿Por qué? Porque los infilters y los field... Tienen más experiencia... ¿Entiendes? Está más desarrollado... Exacto... Eso es una de las diferencias... Que yo te puedo decir... Es que es... Experiencia... Más que todo... ¿Me entiendes? Más que todo... En cuanto a la cultura... La cultura... La cultura de nuestro país... En Estados Unidos... O en béisbol... Ah... No... En cuanto al béisbol... Y la diferencia también... De las dos ligas... Verano... Y ya cuando llegué a Estados Unidos... O sea... Ya tú lo explicaste... Lo explicaste la parte de Estados Unidos... Ya la cultura del béisbol... La cultura del béisbol... Es... ¿Qué te digo? Es muy diferente... Bastante diferente... Mientras más tú subes de nivel... Hay más diferencia... ¿Por qué? Porque en verano tú ibas al juego... Y tú... Practicabas... Sin una rutina... ¿Entiendes? Tú ibas al juego... Y tú ibas al juego... Sin una rutina de juego... Yo ibas al juego... Sin una mentalidad... Tengo el juego... Básicamente... Así... Como en blanco... ¿Me entiendes? Mientras tú vas subiendo más de nivel... Tú comienzas a prepararte... Tú dices... Eh... Tengo que hacer 5 swings en el team... Para ser ready por el juego... Tengo que hacer 5 swings en esos dos... Para ser ready por el juego... Eh... Piche tira hoy... Tira reta, curva y cambio... Tengo que analizar... En qué conteo el piche tira los picheos... ¿Entiendes? Esto te lo va haciendo ya... Eso no se ve... ¿Entiendes? Y son muchas cosas que... Que entran dentro de la cultura... De... De cada nivel... Básicamente... Va avanzando diferente... ¿Cómo te manejas con el inglés? Eh... My English is good... I can speak English... Ah... O sea... Tú... Te desenvuelves con el inglés... Sí... Yo manejo el inglés... Yo lo manejo bien... Yo... Le doy gracias a Dios... Que mi capacidad de aprendizaje... Es un poco desarrollada... Tú me entiendes... Yo tengo una capacidad de aprendizaje... Muy buena... Y yo... Cuando llegué a Estados Unidos... No sabía de eso... Ah... Eso es un problema... Cuando llegué a un país... Que no se habla el idioma... Claro... Pero... Gracias a Dios... Dios puso personas en mi camino... Que me ayudaron mucho... Me ayudaron mucho... Y que Dios... A cuáles personas me quiero... Que quizás no quiero tocar... Pero Dios sabe que... Que son personas que... Sin él... Yo no hubiese podido... Alcanzar mi nivel de inglés... Como hasta ahora... ¿Entiendes? O sea que tú... Tú no tienes problema... Con pedir una comida... Un chipotle... No... Muchachos... Yo estoy ready... I'm ready... I'm ready... I can do whatever you want... No... Ahí... Ahí te están escribiendo... En inglés... El menor... El menor... Eso es lo que pasa... ¿Sabes? 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 Sí, hermano... Yo... Mi inglés... Mi inglés está... Gracias a Dios... Mi inglés está bien... Yo no tengo problema con... Yo puedo tener una conversación... Normal con cualquier persona... Que haya nacido en Estados Unidos... Que no se habla español... Pero te desarrollo... Sí... Vamos a tomar... Una pregunta... De las personas... Que están escribiendo aquí debajo... Ok... Y es... Que preguntan... Freddy... ¿En qué se basa... Tu rutina de ejercicios... Y alimentos... ¿Cómo comes sano y eso? Saludos... Te quiero, bro... Qué pregunta... Tú sabes que... Es un tema muy importante... Dentro de mi carrera... Porque los que me conocen... Saben que yo... Toda mi infancia... Toda mi niñez... Fui obeso... Sí... Tú no dijiste que eras gordo... Sí... Yo fui una persona obesa... Hace dos años... Que yo decido... Porque yo firmé... Y yo no era obeso... Pero seguía siendo gordo... Tú me entiendes... Mi nivel de grasa estaba un poquito alto... Y hace dos años... Decidí cambiar... Mi vida... Decidí cambiar... Mi nutrición... Y mi régimen alimenticio... Al igual que de la forma que estrenaba... Sabe que yo soy muy cuidadoso... Con lo que como... El que me conoce lo sabe... Lo hemos visto en los likes... Que tú haces... Que tú siempre preparas fitness... Y compensas... Yo... Yo estoy muy cuidadoso... Mi alimentación la cuido mucho... Encontré una persona... Que es mi entrenador personal... Se llama Estaba Fitness... Que le agradezco un montón... ¿Sabes por qué? Porque él... Independientemente de ese... Independientemente de ese entrenador... Es mi amigo... Y él me dice... Mira... Yo trabajo contigo... No porque tú eres pelotero... Simplemente... No porque... Yo quiero que tú seas... Una mejor persona... Yo quiero que tú seas... Un mejor físico... Yo quiero que... Donde quiera que tú llegues... En ti se refleje... ¿Me entiendes? La luz... ¿Me entiendes? Que ellos vean en ti... Lo que muchos quisieran tener... Y... Y es un tema muy... Muy amplio... Y de alimentación... Porque yo soy muy... Muy estricto con eso... En alimentación... Eremos estricto con eso... Eso es algo que es sagrado... Para mí realmente... Vamos a entrar un poquito... O sea... Un poquito más... Más aún todavía... ¿Qué es el momento... Más difícil que tú has considerado... En el béisbol? El momento más difícil para ti... ¿En béisbol? Sí... Wow... Yo te digo... ¿Tú sabes que el béisbol... Es un deporte de alta... El béisbol... Es un deporte de fallar... ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No sé por el deporte de fallar... Y... Realmente cuando tú no entiendes eso... Cuando tú no entiendes eso... Es un poco difícil... Tú asimilar... Cuando te vas a tomar... ¿Me entiendes? Quizá el momento más difícil mío... En el béisbol... Te puedo decir... Fue... Hace dos años... Estamos hablando... 2018... Tu primer año en la clase de media... Exacto... Yo estaba en clase de media... Me estaba yendo muy bien... Me estaba yendo excelente... Realmente... Sin ningún motivo... Sin ninguna... O sea... Dentro de lo que cabe... Yo no sé... Me bajan de liga... Me ha ido bien... ¿Te bajaron de liga? Sí... Yo tenía... Tenía un sinnúmero de incógnitas... En mi mente... Yo tenía un sinnúmero de cosas... Que yo... Me entiendes... Estaba confundido... Porque yo decía... Wow... Si me anda yendo bien... ¿Por qué me bajan? Fue un momento muy difícil... Me sentí incómodo... Te voy a decir... La verdad... Incómodo... Pero... Al final la organización toma... Y ellos saben por qué lo hacen... Ellos saben... Cuál es el bienestar... Y el pelotero... Es lo que les conviene... El mal pelotero... Y... Me bajaron de clase de media... Para extender... Sabes que no es lo mismo... Es mucho más bajito... Independientemente de que... Es mucho más bajito... Sabes que... A medida se juega de noche... En el teléfono... En la mañana... Entonces... Ya estaba acostumbrado... A levantarme a las 12... A coger pelotero a las 12... A jugar de noche... A después hacer... Transición... De nuevo para atrás... Tienes que levantarme a las 6 de la mañana... Tú sabes... Praticar... Luego jugar... Luego llegar al hotel y cocinar... Tú sabes... Eso fue un momento... Eso fue una etapa... En realidad... Muy difícil... Considero que era más difícil... Para ahora... Dentro de tus experiencias... Dentro de la organización en sí... De los Yankees... No solo del béisbol... Sí... ¿Tú has recibido consejo... De algún... De algún grande salida de los Yankees? Que se te haya acercado... ¿Qué te digo? Si tú supieras que yo no he tenido... Mucho acercamiento... No he tenido mucho acercamiento... Así con... Con... Peloteros que han jugado... Grandes ligas... O sea... Juntos y eso... Tú sabes... Pero no he tenido mucho acercamiento... Con ellos... Pero ellos siempre viven hablando... ¿Me entiendes? Yo recuerdo... Una vez que Carlos Beltrán... Estaba allá en la organización... Ya él no era pelotero... De hecho... Y Carlos Beltrán... Me dio un consejo... Nunca se puede olvidar... A mí nunca... Carlos Beltrán latino... ¿Tú no puedes contar... Lo que te dijo Carlos Beltrán? Sí... Sí... Me acuerdo... Claro... Me dijo... Ven acá... Me preguntó mi nombre... Yo dije mi nombre... Y él me dijo... Mira... Tú tienes mucho talento... Me dijo... Tú tienes un talento... Que tú no sabes... Tienes... Pero tú necesitas una rutina... Y yo... ¿Cómo es que yo necesito una rutina? Porque yo estoy haciéndolo bien... Recuerda yo que yo estaba reventando... En el print training... Pero yo... Necesito una rutina... No porque tú... No estás haciendo lo que tú estás haciendo bien... Porque tú estás bien ahora mismo... Pero la rutina... Es lo que te ayuda... A cuando tú estás mal... Tú volver a reencontrarte contigo mismo... ¿Cierto? Eso es lo que te ayuda... Que cuando tú estás mal... Tú dices... Ok... Voy a volver al pasado... Voy a volver... A lo que yo hago... Voy a volver... A lo que me pone bien... ¿Entiendes? Y... Él me dijo eso... Y a mí nunca se me ha olvidado eso... Y en verdad me ha dado resultados... Realmente... Te ha dado muchos resultados... Lo que te dijo Carlos Beltrán... Claro... Claro... El jugador con el que tú me compartes... De los... De los Yankees... ¡Qué pregunta, mano! Esa pregunta siempre se la hago a los muchachos... ¡Qué pregunta! Porque por ahí... Por ahí estaba... Severino... Daniel Ramos... Luis Medina... ¡Vamos por ahí! Mira... Te voy a decir la verdad... Los que me conocen... Sabes... Yo soy un tigre... Que yo... Hago con todo el mundo... Todos son míos... Los latinos... Mira... ¿Dónde hay latinos? Todos los latinos son míos... ¿Me entiendes? Severino está ahí... Severino está ahí... Ricardo Ferreira... Ese es mi hermano... De verdad... De verdad... O sea... Tú sabes que hay... Tú sabes que hay... Tú sabes que uno... Tiene muchísimos compañeros... ¿Me entiendes? Uno tiene muchísimos compañeros... Pero hay... Hay jugadores con quienes... Tú tienes un acercamiento... Tú sabes que... Que es un engranaje como más de cerca... ¿Tú me entiendes? Es un engranaje como que... Que tú lo llevas de verdad... Que son tu hermano... Que ellos están en su casa... Y tú te la tuya... Y te dicen... Mi hermano... ¿Cómo tú estás? ¿Me entiendes? Mi hermano... Te puedo mencionar tres... Cuatro... Te puedo mencionar a mí... Lo demás que no soy aquí... Es que son míos... Pero de verdad... Esos son... Son cuatro personas... Que yo... Que están en mi casa... Que yo estoy en mi casa... Y están en la de ellos... Y siempre estamos... Tú sabes como unidos... Nos juntamos en vacaciones... Y eso... Esa es que... Tú lo que no te quieres meter... Tú lo que no te quieres meter... Es un problema con ellos... Son míos... Ricardo Ferreira es mío... Mi hermano... Wilfried Mateo... El caballete... El final... Leonardo Molina... Mío... De verdad... De verdad... Y un venezolano... Que se llama... Wickeman García... Pero está dejando... Está dejando a Severino... Sí... No... Severino es mío... Él sabe que él es mío... Pero que Severino... ¿Qué pasa? Que Severino está en Puerto Rico... Jugando... Entonces tú sabes... Que no le hay más comunicación... Y eso... Tú me entiendes... Y todos los muchachos realmente... Uno se mantiene... Pero esos son los muchachos... Que uno como... Que los amigos míos... Que yo como que... Son todos mis amigos... Pero ellos son como los que siempre están pendientes... Tú sabes... Como que nos tiramos... Nos visitamos más... Y eso... Pero son todos míos... Ellos saben que... No se me pueden quillar... Aquí llegó alguien al like... Raimel Rosa... ¡Ay! Ahí sí hay... Vamos a armar una chinchita aquí... Ahí sí hay... La clase a media... El año pasado... Raimel... Hace subir unos videos por ahí... De un ponche que te dio... Sí... Y después... Y después también tú subes un video... De un hit que tú le dices... Háblame esa rivalidad de Raimel... Tú sabes que Raimel... Al final... Al final... Somos latinos todos... ¿Me entiendes? Y... Y lo que más me gusta de nosotros latinos... Es que nosotros... En el juego somos enemigos... Tú y yo no nos conocemos... Y yo no vamos a matar en el juego... Y si tú me tiras reta... Yo te voy a jugar una línea para el medio... Y el biche me quiere ponchar... ¿Me entiendes? Pero... Eso es en el juego... Raimel y yo... Yo no los conocía... Ni él me conocía... Pero salíamos del estadio... Y eso era haciendo checha... Eso era una checha... Y una cosa... Pero en el juego ya tú sabes... Tú me tiras por ahí... Él sabe que le di su línea... Que lo puse a correr para atrás del hong... ¡Ja, ja, 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 ja! Él sabe... Fraderín... ¿Cuál es tu... Tu... Tu hobby del béisbol? ¿A qué más o menos tú... Te dedicas... Cuando estás fuera del béisbol? Mi hobby... Eh... Realmente... Uno de los... Ahora mismo... En esta etapa de mi vida... Uno de los hobbies principales míos... Es escuchar libros... ¿Escuchar libros? Sí... Yo he escuchado... En la cuarentena nada más... Yo he escuchado como cinco... ¿Entiendes? Porque no me gusta mucho leer... Realmente no me gusta mucho leer... Pero lo escucho... Me gusta escuchar libros... Juzga a Playstation con mi hermano... Que anda por ahí... Rulli... Sí, está por ahí... Muchísimo Playstation... Juego con mi hermano... Eh... Y hablar con mi familia... Eso es lo que yo hago... Y entrenar... Que eso no se puede quedar... No, no se puede quedar... Eso no se puede quedar... Raimel dice que eso no es rivalidad... Que eso es una chicha... Es una chicha... Exacto... Es que mucha gente no entiende eso... El béisbol es algo que es una maldad... Al final... Al final... En el terreno... Tú no ves que es que quillao... Y que vamos a pelear... Pero es una chicha... Es entretenimiento... ¿Me entiendes? Eso es para los fanáticos... Para que los fanáticos se diviertan... Pero al final... Nosotros somos hermanos... ¿Qué dices? Ah... El lanzador más difícil... Que... El que tú te has enfrentado... ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡Qué preocupación! El más difícil... Al que tú has dicho... Al que tú dices... Como que yo no le puedo... Batear a ese... Mira... Lo conoce todo el mundo... Todo el que sabe de béisbol... Lo conoce... Dallas Keiko... ¿Qué te llamas? Sayon... Dallas Keiko... Sí... Dallas Keiko... Ahora es de los... Chicago Isles... Tú sabes que... Él estaba en Atlanta... Él lo firmó Atlanta... El año pasado... Él estaba en Rome... Sí... Y la primera persona... Fue en Rome... Con nosotros... Ese tipo me agarró... Y me desplecó... Ese tipo tiraba retas... Con la misma acción de brazos... Que tiraba curvas... Con la misma acción de brazos... Que tiraba el Veron... Con la misma acción de brazos... Que tiraba cambios... O sea... Ese tipo me agarró... Y yo no sabía... Yo no podía decifrar los pichellos a ese tipo... No podía decifrar los picheos... Me envió tres ponches... Con los mismos tres picheos... Y yo no sabía... ¿Tres ponches? Tres ponches... Que los mismos tres picheos... Wow ¿Tú lo tomaste a Chercha o...? No, imagínate, yo dije Ay, ese tipo está ready, ¿qué vamos a hacer? Porque yo le batí también Yo tuve la oportunidad también de batirle a No, a Cyndergaard A Cyndergaard, difícil Fue difícil, pero a Cyndergaard Yo le di línea por medio Normal O sea, tú le diste línea por medio Sí, a Cyndergaard yo le di Una línea por medio, heavy Lo puse a agacharse, tú sabes que él es grande, lo puse a agacharse ¿Qué fue? Sí, es grande, y tira duro A Keycord, tú sabes que era zurdo contra zurdo Sí Keycord me agarró y no había para nadie Me dio tres poños Háblame de Alexander Martínez Un enfrentamiento con él ¿Alexander Martínez? Te voy a decir la verdad, yo no recuerdo Yo sé que nos enfrentamos Pero yo no recuerdo el resultado Yo sé que nos enfrentamos Él tiene que estar por ahí, él tiene que saber que lo diga Pero él y yo lo enfrentamos Yo creo que yo le di una línea también a él Si no me equivoco Bueno, tú sabes que Severino siempre para Ojeando Sí Severino siempre está por ahí ¿Tú te enfrentas con él en el entrenamiento de Interescuadra? Si tú supieras que Severino Severino a mí no me gusta batirle mucho Severino tira muy duro Y zurdo Luis Medina aquí Háblame de Luis Medina también Medina Medina, no te guardas payola Tú sabías que tú eres mío No te guardas payola Pero tengo que decir lo que Uno de los pinches más jóvenes Con más talento que yo he visto en mi vida Se llama Luis Medina Tiene mucho en el brazo Luis Medina Demasiado, 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 demasiado Tiene tu Ese muchacho Es joven, tiene pequeños defectos Pero cuando él logre Dominar esos defectos No hay para nadie Se acabó Se acabó Se acabó el que tira duro Llegó Luis Medina Una de las mejores curvas Que hay en Liga Menor entera La tiene ese muchacho Loco Es algo increíble Él sabe, él sabe, él sabe bien A mí no hay que decirle mucho Un curvo En una reta que no hay que decirlo Bien Frederic Un mensaje Para esa persona Que están ahí viendo el live ¿Qué te puedo decir? Mira El mejor mensaje que yo puedo darle Sea pelotero O no sea pelotero Que Que luquen por su suerte Que Que nunca deje Que nadie Te nuble tu mente Que tú tienes una meta Que vayas atrás por ella ¿Me entiendes? Que dé el 100% ¿Me entiendes? Porque cuando tú dé el 100% Tú te sientes conforme Contigo mismo Y en primer lugar En primer lugar Te lo voy a decir Último Pero no a los últimos Si debes estar en primer lugar Pongan todos Un plan en manos de Dios Amén Todo tú tienes manos de Dios Y todo va a salir bien Dios te va a dar lo que A su voluntad Y lo que usted Que es mejor para ti Si Tienes la oportunidad De agradecer a Dios ¿Qué sería lo primero Por lo que tú le agradecerías A Dios? Lo primero que yo le agradecería a Dios Por mi familia Mi hermano Mi familia Yo que te digo Yo no soy una persona Yo no soy muy apresiva Y quizá yo Yo ¿Cómo te digo? Yo se lo digo Pero no muy constante Pero mi familia Es mi motor Mi hermano Mi familia es Cuando yo Me siento decaído Cuando yo me siento mal Mi familia es mi motor ¿Me entiendes? Y mi familia siempre Está guay conmigo Mi familia no me ha abandonado ¿Me entiendes? Y es algo que yo Le agradezco a Dios Que no tengo como agradecerle Que si yo en algún momento Tuviera que dar mi vida Por mi familia A mí no me importaría Yo no lo he pensado a veces Por cualquier miembro de mi familia Esto es lo mejor Que ha pasado en mi vida Independientemente de béisbol Independientemente de dinero Independientemente de cosas materiales Mi familia Yo daría lo que sea Por mi familia Realmente Bien Frederick Muchas gracias Gracias a ti Mi hermano Y Y le solto A cada una de las personas Que están en estos likes Que sigan el Baron Sport Una persona que va a tener Mucho éxito En 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 estos deportes Y de la Deportiva Y ya ustedes saben Mi hermano Un placer fue Compartir con usted Y con las personas Que están aquí en el live El placer es mío Tú sabes que mantenemos Una comunicación constante Fuera de lo que es de cámara Y de verdad que me siento Más que honrado De hablar contigo Y de las personas Que están en el live Raimel Seberino Medina Giffen Máxima Custodio Hay muchas personas Que están ahí No los puedo saludar Uno por uno Pero muchas gracias Y nos vamos a la próxima Al estilo Baron Sport Mi gente Un placer Esta Esta entrevista Va a estar en Youtube Ah ya ustedes saben Para que se la disfruten otra vez Próximamente Con canal de Youtube En el que Lo estamos trabajando Para subir Esta entrevista A la plataforma Así que mi gente Muchas gracias Bendiciones mi gente Ven igual Adiós Música 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 Música